Esta madrugada, vecinos y habitantes de San Andrés Cholula fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, quienes hicieron efectiva la expropiación de 17 predios en la zona que serán utilizadas para construir el Parque de las Siete Culturas, proyecto del gobernador Rafael Moreno Valle y de este municipio. Los elementos de seguridad pública, quienes arribaron al lugar a las 6.30 horas, colocaron letreros y malla ciclónica alrededor de los terrenos, obligando a los campesinos a recoger su cosecha. Sin embargo, los lugareños hicieron sonar las campanas de las iglesias y más de 200 salieron a arrancar la cerca y quemar los letreros de la expropiación que habían sido colocados, por lo que el personal de la Secretaría General de Gobierno se vio forzado a retirarse del lugar. Los lugareños acudieron a la casa del alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano, y colocaron alrededor de su propiedad la malla para que vea lo que se siente. El representante legal de los afectados, Adán Chicale, informó que sus representados no permitirán la expropiación de las hectáreas que abarca la plaza porque no se ha demostrado que la propuesta tenga una verdadera utilidad pública para la comunidad. A nosotros no nos habían notificado, apenas no nos habían llegado las notificaciones cuando ellos ya estaban tomando posesión de los predios, ya estaban acá las patrullas, que había hace un rato unos letreros en cartulina que pusieron que era propiedad del gobierno del estado. Cuando todavía no se dicta, no ha terminado el proceso y hay un amparo sobre esta propiedad. Hay una orden de suspensión y ya la violaron. Nos dijeron que sacáramos todas nuestras propiedades, nuestras cosas. ¿Quién tiene la posesión en estos momentos de predio? Nosotros, porque se salieron. Cuando ustedes llegaron, se salieron los que estaban acá, que ya llevan a poner los sellos y a quedarse con la propiedad. ¿Pero a nombre de quién? A nombre del gobierno del estado, del gobernador. ¿El predio de quién es propiedad? De la familia Guevara Espinosa. ¿Desde hace cuánto tiempo? Los terrenos los tenemos de herencia desde mi abuelo. Desde hace más de 100 años tienen estos terrenos. Nunca han sido ejidos. Son propiedades privadas. Siempre ha habido escrituras. Están en los primordiales. Están los antecedentes históricos. Esto siempre ha sido propiedad privada. Se compró. Nunca se... no son ejidos. Nunca nos los han dado. Oye, las cosas que estaban acá, ¿ustedes se las llevaron a algún lado? Sí, algunas cosas. Nuestros documentos que son con los que trabajamos, porque se pierde... ¿Pero algunos vehículos ya los fueron sacados por ustedes o por la gente...? Los vehículos todos están acá. Nada más sacamos las grúas, que es con nuestro medio de trabajo. Porque si no, ¿con qué vamos a trabajar? Las dejan acá encerradas y nosotros, ¿con qué trabajamos? ¿Ustedes hacen arrastres? Sí. En el caso de San Pedro Cholula, nosotros seguimos manteniendo la defensa jurídica con el amparo. Hay una suspensión provisional definitiva. Tenemos la suspensión definitiva otorgada por el juzgado sexto de distrito, en donde le ordena a la José Juan y a su ayuntamiento a no meterse en los terrenos. Por eso, el día de hoy no se metieron en San Pedro Cholula. ¿En qué expediente es? Es el 952 del 2014, juzgado sexto de distrito. ¿Y en el caso de San Andrés? En el caso de San Andrés, muchos de los propietarios cedieron ante la amenaza y el temor del presidente municipal de que no los apoyó y del gobernador. Como no los apoyó el presidente municipal, prefirieron dejarse vencer. Pero el pueblo de San Andrés no está de acuerdo. Entonces, la defensa es que se tenga que promover el amparo porque el algo... Ha entregado a los cholultecas de San Andrés el proyecto ejecutivo. Ese proyecto podemos, arqueólogos, antropólogos, demostrar con peritos que no es de utilidad pública. Pero aquí, la razón por la cual tenemos que unirnos, San Pedro y San Andrés, es por la Virgen de los Remedios. Van a cerrarle caminos a los barrios, van a cerrarle capacidad de movilización a las organizaciones rituales de los barrios para recorrer los 42 pueblos del Teballe Cholulteca, a donde la Virgen mantiene viva una tradición que es anterior a ella, que viene del mundo indígena, de los cholultecas. ¿Cómo van a subir sobre ese puente que ha hecho el gobernador en la 12 Oriente Poniente? ¿Vamos a hacer las peleas de carnaval sobre puentes platonales? Todo esto nos vino a imponer un gobernador que es insensible a la vida de los cholultecas. Gracias por ver el video.